Bien amigos, pues bueno, estamos listos, estamos en fuera de la presidencia, donde se va a improvisar en este momento una pequeña conferencia de prensa para que el movimiento M88 pueda dar su postura ante esta junta de Cabildo y ante las declaraciones que se han estado virtiendo en la misma, en la reunión de Cabildo número 91 ya. Así que, pues bueno, estamos esperando, nada más se va a realizar aquí en la sala de regidores, creo que tengo entendido, es este lugar, así que pues te invitamos a que te quedes con nosotros, te invitamos a compartir y sobre todo que escuches qué es lo que va a acontecer hoy en Jiquilpan, qué es lo que está pasando. Estamos esperando a que pudieran llegar más compañeros de la prensa, más medios de comunicación que habían convocado, pero pues bueno, vamos a ver si ya están listos para poder, por acá el interior está... Bueno, estamos, estamos en vivo ya, estamos llegando a esta parte, así que, pues bueno, vamos a dejar el audio y a dejar, a escuchar esta parte. Pero no, no, vamos a esperar, yo creo que lo esperemos mejor, si van a venir algunos otros medios para que sea... ¿No? ¿No? ¿Y el lente verde ahí no? Carlita, vas a salir ahí acá. Si quieres cerrarla, por un poco. Pero yo me salgo. ¿No te llamo? 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 Yo digo que también ustedes están haciendo... Y ustedes están pidiendo para mí. Es que nosotros podemos hacer la cuestión y formamos. Pero no les cuantan ustedes como su idea. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué te traen? Bueno, pues... ¿Eh? ¿Eh? Gracias. 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 Nos brindaron dos respuestas sin fundamento. Legal. O a ninguno. Y estamos pues donde empezamos, ¿no? No se nos dice... No se nos deja realizarla. No se nos deja realmente hablar, dialogar. Porque ya no lo hay. Tratamos de brindarle incluso de la voz a alguien de la comisión. Porque de acuerdo con la ley orgánica, pues la gente puede pedir el uso de la voz en las sesiones de camino. No tienen derecho a voto, pero sí tienen derecho a voto. Y bueno, entonces fue ahí cuando ya el presidente se para, pierde completamente pues la calma. Y se para y la sesión cabe señalar que no se termina, que no se cierra. Entonces, aunque el secretario dice que se votó y que la sesión está... Si no se cierra la sesión, se está incurriendo de una falta. Entonces, para mí la sesión pues no es válida como tal. A mí hay que revisarse también la parte de esta ley. Pero es muy frustrante todo esto que está sucediendo. Porque pues lo único que se quiere es trabajarlo y trabajar en conjunto con la sociedad. Hacer lo que nosotros como Cabildo aprobamos que se hiciera. Que solicitamos que se hiciera en algunos casos. Pero bueno, no se está... Que aquí hay una parte que quisiera como que dejar bien en claro. Tampoco estamos como imponiendo en que se haga, que se haga, que se haga. Por eso en repetidas ocasiones dijimos pues que nos dijeran exactamente dónde no se podía. Igual no creo que mis compañeros estén en desacuerdo conmigo. Si en algún lado en la ley dice que pues no se puede realizar, no creo que no se puede realizar. Por nuestros calzones, o sea, querramos que se haga o que se realice algo donde no hay. Es una... Lo vimos como una posible solución de ver dónde salían los malos manejos o saliera a la luz los malos manejos. Entonces, por eso estamos como insistiendo en... Pues en este tema. Para llevar a cabo lo específico de esta municipalidad interna, ¿no han buscado ustedes otros mecanismos, por ejemplo como lo mencionó el presidente municipal? De ir al Congreso del Estado y ver si en realidad lo que están diciendo el presidente municipal es real que la autoridad de la empresa? Eh, honestamente no, porque ellos no están dando una fundamentación real. Pero bueno, me daré a la tarea de buscar la parte de la ley que ellos están mencionando. Pero el oficio que ellos están presentando es un oficio que le giran al auditor, al auditor del Estado. Donde ellos le preguntan cuáles son las normativas que se deben de seguir en el caso de una auditoría. Pero ellos, la auditoría se rige por sus reglas, por sus leyes. Esto es una auditoría externa. Entonces, dentro de esa parte no hay una parte, valga la redundancia, en la ley. Que no han encontrado, no está fundamentado donde digan que no se puede hacer. Entonces, esa es la pregunta. Ellos están aduciendo, pero claro, se están remitiendo a la auditoría del Estado de Michoacán. No a una auditoría externa como tal. Ese es el punto. Por mi parte, pudimos ver que Roberto trató de generar polémica para distraer la atención del punto central, que era la auditoría. Como siempre, y como él lo sabe hacer, sacando otras cosas que no tienen nada que ver, descontextualizando la sección de cabido. Por eso, también una disculpa de que yo quería enfocarme y sentarme al punto que estábamos tratando, que más que nada es que se permita realizar la auditoría. Él, ya hemos visto, trata de intimidar, utilizando otros mecanismos, utilizando instituciones, como lo es la Fiscalía. Para nosotros contenernos, para alimentarnos, en el sentido de que no. Ellos tuvieron la culpa, ¿no? Aquí, de verdad, sí me da mucha pena que él piense, no sé en qué universo del Santado, pero que él piense que la gente lo quiere o que la gente le va a aplaudir por lo que ha hecho o no ha hecho. Entonces, aquí la única función, en el caso de los regidores, es vigilar la correcta administración, hacer reglamentación, y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado trabajando, nosotros hemos generado reglamentación, nosotros hemos estado salvaguardando el patrimonio municipal como se tiene que hacer, pero no le parece a él que se haga de la manera que se tenga que hacer. En lo personal, yo invito al presidente a que accione y facilite la información necesaria para que se haga la auditoría. Ahorita ya pudimos ver que prácticamente dijo que no, que no se va a hacer la auditoría. Aquí nos queda más que esperar, esperar a que ya llegue al final la administración. Y lo que yo pueda ayudar a la nueva administración, a que se persiga, a que se haga la auditoría, y a que se dé como responsables, van a contar conmigo hasta el final. ¿Quién contacta conmigo hasta que me deje de llamar a los demás? Muy bien. Otra pregunta, en el tema cuando aborda el... ¿Cómo se llama? No el tesorero, sino el contralor. Dejaba entrever que había documentos que no se pueden hacer públicos. ¿Ustedes tienen conocimiento que información del ayuntamiento no es pública? ¿Que no podemos acceder a eso considerando que, pues bueno, en algún tiempo que fui funcionario, pues todo es público? Estoy, si mal, no estoy informada. Lo único que no tienen acceso son algunas situaciones meramente personales. Personales, nada más. Todo lo demás tiene que ser de acceso público. Entonces, nada más, algunas cuestiones muy pequeñas de cada una de nuestras situaciones personales, pero de ahí en fuera, todo tiene que ser público. Correcto. También dejaba entrever que la documentación no la podía entregar a cualquier persona. ¿Ustedes estarían de acuerdo que viniera también un auditor de Morelia a que resguarde el documento si es así? Y pues bueno, pedirle y solicitarle al gobierno del estado también que a través de gobernación, que estoy seguro que también está siguiendo esa transmisión, pueda venir esos auditores y hacer lo que se está pidiendo. Definitivamente fue una emoción de la maestra. Tita lo mencionó. Dijo que viniera alguien que le parecía que podría ser una buena opción. Porque yo mencionaba que se podía perder algún documento. Cabe señalar que no creo que los documentos se vayan a llevar a ningún otro lugar. Y además, pues, somos gente todos cene con responsabilidad. Pero bueno, suponiendo que esto estuviera, que fuera el caso, que podía haber un auditor. Y también un visor por parte de ellos. O sea, se pueden dar las condiciones que se quieran. Lo primero con lo que yo comencé hablando en la sesión de Carito fue eso. Que no sentáramos y que se establecieran las condiciones por las cuales se podía dar esta auditoría. Pero la verdad es que no se brindan respuestas claras al respecto de esto. Sin embargo, sí se brindan otro tipo de cosas. Amenazas, intimidación. Lo que en repetidas ocasiones, a lo mejor no de manera tan explícita como el día de hoy. Pero ha sido una constante durante la administración. Ahí está grabado. Ahí sí, ahora sí que no hay duda. Como dice él, que si le habla a sus amigos, que él conoce. No hay necesidad. Estamos haciendo, estamos desempeñando un trabajo. No estamos amenazando a nadie. No estamos violentando a nadie. Entonces, eso sí es amenazar. Eso sí es amenazar. Eso sí es intimidar. Y la verdad es que es lamentable que a estas alturas y en este momento estén sucediendo este tipo de cosas. Gracias. Adelante, adelante, ingeniero. Bueno, en principio, gracias por su participación, por su asistencia, ¿no? Bueno, quiero hablar un poquito sobre la presencia del movimiento del 2078, ya si ya le nombramos, que ya lo conoce a la gente. Bien, el objetivo de la presencia de nosotros aquí en esta reunión de Cabildo, como todos sabemos, es que se lleve a cabo la auditoría externa. La población ha estado participando muy activamente en unas partes, aportando los recursos económicos y en otras partes, en cada esquina nos están preguntando, oye, ¿cómo va lo de la auditoría? ¿Cuándo se va a empezar? Hay un interés muy importante de la población que se lleva a cabo esa auditoría. La comisión se dio cuenta de que iba a haber esta reunión de Cabildo, hoy, el día de hoy a las 9 de la mañana, y bueno, nos dimos a la tarea de asistir. Realmente, nos da pena y nos da vergüenza con ustedes haber escuchado esa reunión de Cabildo. Terrible. Si esto, creo que a través de las redes sociales se da a conocer a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, equipa, necesitamos de dar vergüenza, sinceramente. Da pena haber estado escuchando esa reunión de Cabildo, ¿no? En principio, como ya lo dijo aquí la síndica, la licenciada, en las reuniones de Cabildo se puede permitir el acceso a la población. Y tienen, como parte de la población, tenemos derecho a hacer uso de la palabra, aunque no tengamos derecho a voto. Obviamente, este derecho que tenemos como parte de la población nos fue negado rotundamente. Y hay que hacer notar que, aunque los medios no lo firmaron, la sección de Cabildo estuvo resguardada por la Policía Municipal. Había ir a guardia nacional desde un inicio, ¿no? Entonces, ¿de qué se está tratando esto, no? Bueno, el único interés de la comisión es que se lleve a cabo esa auditoría externa, que parece ser que el presidente por ningún motivo la quiere seguir a cabo. Quiere estar ganando tiempo. Fíjense nada más. Empezamos el mismo 4 de junio con la reunión de Cabildo, donde se autorizó esa auditoría externa. Bueno, prácticamente vamos a cumplir un mes y por una cosa o por otra no se ha podido llevar a cabo. Entonces, ellos manifestaban ahí que hay una disposición legal. Ahí escuchamos, si ustedes revisan lo que se dijo por ahí en la reunión de Cabildo, ahí escuchamos muy claramente que durante todo el desarrollo de la administración, los únicos que han sabido cómo se manejan los recursos económicos del municipio es la tesorera con el presidente municipal. Ellos nada más son los que han hecho los movimientos en la tesorería. No ha habido por parte de ellos la apertura hacia la síndica, hacia los regidores, para que puedan revisar esas cuentas. Entonces, por esa razón, se está solicitando esa auditoría externa. Por ahí manifestaron que las leyes, que para acá y que para allá, en ningún momento la ley dice que se haga, pero tampoco dice que no se haga. Entonces, si el Cabildo, que es la máxima autoridad donde el municipio autoriza, pues se debe de llevar a cabo. Pero hemos visto esta cerrazón increíble por parte del presidente municipal. Eso no puede pasar. Vamos a seguir con movimiento, con mucha cordura. Ellos nos dicen que somos violentos, que pagamos, que emborrachamos a la gente, que la drogamos para que vengan. Son barbaridades que solamente el presidente se las cree. Nadie con su sano juicio le puede creer al presidente esto. Entonces, vamos a seguir los cauces que podamos buscar por ahí para que esa auditoría se lleve a cabo antes de que se termine la administración. ¿Por qué le están buscando eso? Repito y termino con esto. Vamos a un mes de que se autorizó la auditoría y por una cosa y por otra no se ha podido llevar a cabo. Vamos a insistir nosotros ante las instancias que correspondan y hacer lo que tengamos que hacer para que esta auditoría se lleve a cabo. Porque cada vez nos damos cuenta que hay más, hay muchas cosas que esconder o que esconden a alguien y queremos que la población lo conozca y que salga a la luz pública. ¿Va? Es todo. Hemos visto repetidas reuniones de cabildo donde desde casi un inicio, algunos miembros de cabildo, como el municipio, como el municipio, como algunos regidores, a la hora de las cuentas innecesitables les solicitaban revisarlas porque no tenían acceso a ellas. Y así ha trascendido la administración y trascendió de esa forma. Ahorita, en estos últimos meses, al finalizar esta administración, hemos visto que los servicios que tiene que dar el ayuntamiento, pues, no los está dando en forma. Ha habido, o sea, ¿ustedes vieron por qué fue el profesor con el sueldo? Por el tema de la venta de un inmueble, porque no había dinero, porque querían ayudar a UAPAS para pagar la luz que se estaba debiendo. Vemos que no hay recolección de basura. Y esta auditoría se estaba pidiendo desde meses atrás la ciudadanía, si ustedes revisan las redes sociales, como la ciudadanía pedía una auditoría porque el ayuntamiento se expresaba que no había dinero. Y en base a eso, puntual, así puntual, es, dentro de la administración nunca se dejó revisar las cuentas semestrales a los que les corresponde hacerlo, a la síndica municipal, a los regidores, les entregaban cosas que no eran realmente los documentos que tenían que entregar para revisar o completos para revisarlos. Y al final, el pueblo es el que está demandando. No somos nada más nosotros, nosotros no somos los que estamos nada más solicitándola. Es muchísimas más personas que van manifestadas de diferentes formas, por medio de las redes sociales, de forma personal, en los espacios públicos, donde se concentran las personas, platicas con la familia, con los amigos. ¿Cómo vemos a nuestro pueblo abandonado? Y pues, se dice que no hay dinero, pero pues entonces, nunca había pasado que tuviéramos, parece nuestro pueblo basurero. No hay servicios, vemos pedazos oscuros por todos lados, entonces, es en base a esto que está muy puntual. Es por esa razón, y la otra fue por los malos servicios, por lo que es que nunca han permitido revisar las cuentas semestrales, y la otra, porque no ha habido servicios para nada en estos últimos meses. A principios de este año ya, los servicios son totalmente desbasados, porque no hay servicios. Por eso, es que se solicita esta auditoría externa, por parte de la ciudadanía, y que el cabildo apruebe en pleno quien es la máxima autoridad. Él hablaba de que la auditoría, como lo comentaban los demás compañeros, pues sí, es una auditoría cuando es del Estado o de la Federación, y es una auditoría externa, y se tiene que llevar ciertos reglamentos. Pero acá, lo que veíamos nada más era acordar, ver cómo se da, que se dé el acceso, porque ya fue aprobada. Y el ayuntamiento, el municipio de Ipan es autónomo, y su cabildo, el cabildo en pleno es la máxima autoridad, y es quien decide y ejecuta, también puede ejecutar, tiene la opción, pero si el presidente se está negando con sus directores, que él puso, porque él no puede decir y se lave las manos, igual que con el tema de lo APAS, y decir, no es ni problema, claro que es un problema, porque él puso a cada director del departamento. Y eso es responsabilidad. Esta auditoría externa, por ejemplo, a mucha gente, tiene un interés, pero no puede ir a informar a la gente. ¿Cuál es el costo de esta auditoría externa, y si ya se tiene el dinero para pagar esta auditoría? Sí se le informó, se le informó en una rueda de prensa en las instalaciones del auditorio de la Casa de la Cultura, no recuerdo bien el día, pero sí se informó que la auditoría tiene un coste de 104 mil pesos, y en base a lo que me pregunto es cuándo va recaudado, va recaudado cerca de 55 mil pesos aproximadamente. Amigos, nos están preguntando en las redes sociales que si piensan acudir, que acudan a las instancias federales, pues bueno, ya es de todos conocidos la mañanera de AMLO, ¿no?, pero que si van a recurrir a las instancias federales para que puedan, de alguna manera, hacer una auditoría federal, algo más, o qué van a hacer, o sea, o cómo ayudar, dicen ahí en las redes sociales. Bueno, mira, en los ayuntamientos hay ingresos de parte del Estado y hay ingresos de parte de la Federación, y al término de cada año, y sobre todo de cada administración, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría Superior del Estado, audita sus recursos, ¿no?, la Federación audita los recursos federales, y la Auditoría Superior del Estado audita los recursos estatales, ¿no?, es que eso, bueno, se tendrá que hacer al término de la presente administración, pero lo que nosotros estamos buscando es la Auditoría Externa, que está independiente de que se puedan llevar a cabo esas dos auditorías, por parte de la Federación y del Estado, y que además en el proceso de entrega-recepción, que no sé si se va a hacer o no, también podrá salir ahí algo que, bueno, es lo que tenemos interés en la población, en ver cómo se manejaron los recursos, si se manejaron bien, que bueno, pero si hay responsabilidades que haya que aplicar a algún funcionario, bueno, sabría que ver, ¿verdad? Sí, bueno, es una denuncia donde se nos está citando por parte de la Federación, que por cierto, varias personas mencionaban, sí, la fecha está mal, pusieron mal el año, pero aún así, bueno, no presentaremos. ¿Es válido? No, no es válido, pero bueno, nosotros elegimos, porque de todas maneras, si no, se va a volver a girar otro sitio, pero elegimos presentarnos. Se nos está acusando por los hechos sucedidos el día 24 de junio, nos están acusando de motín, de discriminación, de violencia y amenazas. Pues, este, la verdad, supongo que, no sé, en la parte de la fiscalía, por qué, o en base a qué se prestan a este tipo de situaciones, acudiremos, pero la verdad es que en el comunicado que nosotros damos, pues, mencionamos que vamos a estar ahí para dar la cara, para, si nosotros somos culpables o responsables de algo, pues, aquí estamos y ahí estaremos para, 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 así, pues, probar lo que se necesite probar, pero que realmente no se menosprecie lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho. La historia, y ahí lo mencionamos, nos alcanzó. La gente tiene derecho a pedir a los gobernantes que hagan su trabajo y que lo hagan de manera adecuada y de manera honesta y de manera cabal. Y entonces, la verdad es que se nos hace muy injusto, sobre todo el hecho de que, no el hecho de que nos esté tratando de culpar de una situación que sabemos todos que no es cierta, pero el hecho de que esté menospreciando al pueblo de Jiquitán, diciendo que la gente que estuvo ahí fue parada, que la gente que estuvo ahí estaba borracha, que la gente que estuvo ahí estaba drogada, la verdad es que eso es menospreciar, menospreciar al pueblo. Y entonces, eso es con lo que no estamos de acuerdo, daremos la cara, estaremos ahí, como siempre lo hemos hecho. Y si su interés es amenazarnos una vez más, intimidarnos una vez más, pues no vamos a ceder a este tipo de presiones, vamos a asistir al citatorio que se nos está girando y vamos a ofrecer las pruebas que se necesiten para que ellos hagan su investigación, si así lo requieren. Realmente no creo que necesiten nada, están todos los videos en las redes sociales, está muchísima información al respecto, pero bueno, ahí estaremos. Pero sí, les recomiendo, o yo lo que les diría es que no menospreciemos a Jiquitán. Jiquitán es un pueblo de gente que a lo mejor sí, o sea, somos tranquilos, y que mucho tiempo se dejó que se hicieran muchas cosas, pero yo creo que el pueblo está cansado, está cansado de que esta situación no sea así, de que el pueblo esté abandonado, de que el pueblo esté sucio, de que los servicios no estén completos y no es lógico que se le esté a una sola persona, a dos, a tres o cuatro, pues queriendo entrar por una situación que la verdad no es así. Entonces asistiremos a la cita que nos hace la Fiscalía, pero sí la verdad es que no sé en qué se está fundamentando la Fiscalía para hacerlo de esa manera. Sí, miren, un gusto y gracias a la parte de la autoridad, que hoy está con más con el movimiento. Qué triste, ¿no?, ver un perfil humano, que yo creo que un psicólogo ya tal no lo entendería. Ese conducta, esa manera, y más ser un funcionario, un servidor público, creo que no han entendido los términos, o al menos hoy me creería, no sabía lo que venía, pero vivirlo en carne propia fue algo impresionante. Fue algo que yo, por ejemplo, la regidora que conozco a su familia, no tanto a ella, es decir que provocamos la violencia, yo conozco a su familia, los estimo, nunca lo haría, porque yo también tengo una manera. Y que estaban maquillando las cosas, que fue muy light, no, fue lo que tuvo que ser. En el margen de un movimiento social, se espera la conducta humana enaldecida, que es lo que está, y creo que nosotros como movimiento, lejos de incitar a la violencia, hemos sido más mezclados a lo que oímos ahora. ¿Cómo es posible que gente conocida que venía con su niño sobre ese dicho de eso que oí ahora? Ya lo repitió la licenciada Paola. Es impresionante, es impresionante. Ahora, vamos a un contexto bien real y lógico. ¿Qué negocio de aquí, de nuestra comunidad, no quisiera que un ajeno pague una auditoría para ver cómo ando? Vea por la puerta, revísame, y aparte no me va a cobrar nada. Por favor, ¿qué escondes? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Porque nada debe, nada teme. Abre las puertas, abre la auditoría. La auditoría se va a llevar, lo que falta de recaudar, un poco más del 30%. Agradecer muchísimo a la población esa parte. Y nosotros no hemos convocado, no hemos hecho un llamado a la población. Si esto se requiere, pienso yo que nos vamos a poner de acuerdo en el seno de la comisión. Que es una comisión que aquí están todos los testigos al azar. Dudo haber sido cualquier otra de ustedes, otro de ustedes, porque al momento se escogió y estamos en esa representatividad de la gente que nos mandó arriba. Y que ya que entramos, vimos que era un torote con muchas broncas. Sin embargo, no hemos dejado, hemos estado puestos, seguiremos puestos. Que no se desanimen, la gente está creyendo que ya se desinfló el movimiento. No, no se desinfló en Jiquipán. En Jiquipán hay una realidad. Jiquipán hoy despertó y tenemos que seguir y pedirle a la población que esté bien atento. Como él dijo, no son un 10 mitoteos. Son 40 mil. Vamos a venir los 40 mil para mostrarle que aquí estamos los 40 mil. Y no estamos de acuerdo. Sí pedir a las instancias que en ese momento que se convoque, que nos apoye el Estado, que nos apoye la Federación, que sean testigos fieles de lo que está sucediendo. Que nos ayuden. Que nos ayuden. Igual si nos ignoran como ya lo hemos intentado, la sociedad va a seguir. Vamos a estar ahí pendientes. Entonces, yo no tengo en contra de ninguno de los que pueden decir que están en contra de mí. Ni con el propio Roberto, ni lo conozco a hombre. O sea, no porque tener que tenerle odio, coraje, ni lo conozco siquiera. Entonces, no es incitar a la violencia. El derecho que se nos toló hoy está fuera de ley. Se le pidió que él quería diálogo. Se contradijo totalmente. La gente no es tonta. Estás pidiendo un diálogo en el cual te levantas, te enojas y dices que ya no. Que no va a participar ninguno. Cuando solo tenemos voz. No queríamos jodar. Queríamos tener voz. Pero claro. Iba a salir una verdad que él no quiere que se escuche. Entonces, ese es el sentir que tenemos ahora. Ese es el tiempo que le estamos dedicando a todos los que estamos aquí. Es el amor a la tierra que cambie a nuestro pueblo a verlo de una manera distinta. Hoy por hoy en el tiempo de lluvias es nodo, tierra, agujeros, sin luz, basura y a veces sin agua. Entonces, ¿en qué caos estamos viviendo? No se vale estar trabajando y produciendo en un pueblo donde vivimos en el barismo. No se vale. No se vale. Esa es mi participación y aquí vamos a estar. No dejen de participar económicamente. Se va a hacer la auditoría por el medio que sea. Se va a hacer. Para puntualizar que hoy finalizar por mi parte, el oficio que hoy se entregaba a los regidores para que se hiciera la sesión extraordinaria número 92 para darle seguimiento al acuerdo que se hizo en camino que es para la auditoría. Solamente firmaron seis regidores. Bueno, cinco y la cínico. Firmó la cínico, la maestra Dalia Paola Teneda, la maestra Marta Eugenia Martínez Villaseñor, su servidor, la licenciada María Elena Álvarez Mendoza, la ciudadana Claudia Teresita Navarra de Valencia, el ingeniero Roberto Valles Díaz. Los que nos firmaron es el ciudadano Hugo Antonio López Ábalos, el ciudadano Álvarez Suárez Torre. A él me sorprende porque ya estaba de lado del pueblo, nuevamente puede estar de lado del gobierno. El licenciado Víctor Ojo Cierra Rota y la licenciada Karina Valdez. No se confundan las dos terceras partes, por lo que esta solicitud no se puede llevar a cabo para una nueva sesión de talento extraordinario y pues vemos nuevamente que pues hay intereses más importantes para estas personas. Perdón, ¿el documento qué decía? El documento... Se solicitaba una sesión de talento extraordinaria para que se pudieran ahí abordar los puntos para la auditoría extrema porque ellos estaban diciendo lo mismo que hoy, pero que no se podía o que había partes que no se habían solventado y entonces lo que estábamos tratando de hacer es que mediante una sesión, mediante el diálogo, pues se pudieran ver los procedimientos, ponernos de acuerdo de cómo se pudiera llegar a llevar a cabo esta auditoría, pero evidentemente pues no se parece. Para nosotros poder solicitarla necesitamos las dos terceras partes del camino, que eso son ocho personas. Gracias. 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 стр noodles. Gracias. Gracias. alarest they want to pay 6